Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Negocios Online de la A a la Z. El día de hoy te traigo un tutorial sobre cómo funciona el nuevo editor dinámico de Squarespace que podrás encontrar también como Fluid Engine en inglés, ya que la introducción de este nuevo editor durante el verano de 2022 realmente ha cambiado bastante la experiencia de diseño en la plataforma. Ya en un video anterior te compartí los detalles sobre esta actualización y cómo es que puede impactarte si ya tienes una web en Squarespace y qué hacer al menos de momento de cara a esta actualización. Si tú ya tienes tu web en Squarespace es súper importante que veas ese video y te lo voy a dejar enlazado en la descripción. Antes de continuar, si no es la primera vez que te pasas por el canal y vuelves por el contenido quiero darte las gracias, lo aprecio muchísimo. Si estás aquí por primera vez me presento, yo soy Ale y en alecenteno.com ayudo a expertos creativos y marcas personales a lanzar una web gana clientes con Squarespace. Así que si estos temas te interesan, te recomiendo suscribirte al canal para que no te pierdas de nada y si este video te sirve, si este video en particular te sirve, dale pulgar arriba pues eso me sirve muchísimo a mí para llegar a nuevas personas. Mi intención con este tutorial es hacerlo igualmente útil para aquellas personas que apenas van llegando a Squarespace y pues quieren aprender a usar la plataforma como para aquellas personas que ya tienen su web en Squarespace y quieren aprender a usar este nuevo editor dinámico. Por lo que en algunos momentos voy a hacer referencia al editor clásico que es como Squarespace ha llamado a su experiencia de diseño anterior y a la que aún seguimos teniendo acceso. Si ya tenías tu web construida en Squarespace antes del verano de este 2022 probablemente es el editor con el que construiste tu web. Entonces esa es la diferencia entre el editor dinámico y el editor clásico. Ahora sí, vamos al tutorial. Quiero destacar que esta actualización del nuevo editor dinámico solo impacta el apartado de páginas. Aquí es donde vas a ver el cambio. El resto de los apartados diseño, commerce, marketing, etcétera siguen funcionando como ya los conoces. Así que vamos a páginas y añadiendo una nueva página es donde vamos a encontrar nuestro editor dinámico. Por ahora voy a agregar una página en blanco y agregando una nueva sección en mi página es donde voy a encontrar este editor. Aquí ya tengo una página un poquito lista para mostrarte algunas cosas pero vamos a agregar una sección. Como ves hay nuevos layouts ya predeterminados usando este nuevo editor con diseños bastante más interesantes. Puedes ir cambiando aquí para encontrar distintos tipos de diseños y mi recomendación es que si alguno de estos layouts te gusta úsalo porque ya vendrá optimizado para dispositivos móviles y te vas a ahorrar un poco de trabajo. Por ahora voy a agregar una sección en blanco para la muestra y voy a agregar otra sección para mostrarte que haciendo scroll hasta aquí abajo por ahora esto puede cambiar en cualquier momento por ahora aún podemos seguir añadiendo secciones con el editor clásico. Voy a agregar una también para mostrarte la diferencia. Voy a ponerle un color diferente al editor dinámico y esta está en editor clásico. Por acá me está dando la opción de que me suscriba y eso es que la sección con editor clásico la convierta en una sección con editor dinámico. Si tú ya tienes tu web diseñada en el editor clásico y te encanta cómo se ve no aprietes este botón porque aunque en teoría debería transformarse y no cambiar nada siempre hay ajustitos que hacer. Además si has adquirido plugins para Squarespace si trabajaste con algún diseñador que usó código es posible que se rompa el diseño. Entonces si te encanta cómo está tu web déjala en el editor clásico y no va a pasar nada. No va a dejar de funcionar. Va a seguir funcionando perfectamente. Y nuevas secciones puedes entonces ya probar el editor dinámico. Como vemos aquí de entrada el gran cambio es que para agregar un bloque tenemos aquí la llamada a la acción en la esquina superior izquierda. Añadimos un bloque y nos va a aparecer nuestra lista que ya conocemos. Por ejemplo una imagen y me va a aparecer también del lado superior izquierdo. Y ya yo la puedo arrastrar en esta cuadrícula hacia donde yo quiera. Si quiero ver la cuadrícula todo el tiempo hay que hacer clic en la letra G de nuestro teclado. G de Greed, cuadrícula en inglés. Y así es como la vamos a ver permanentemente y esto puede ser bastante útil en ciertos momentos. Por el contrario el editor clásico tenemos aquí nuestro bloque de texto que aparece siempre por defecto y es a partir del cual podemos ir agregando distintos bloques. Por ejemplo la imagen y ya me aparece debajo del texto. Esto en ciertas circunstancias podría ser bastante interesante porque si yo quiero un texto debajo de esta imagen solo hago clic aquí y ya tengo un bloque de texto por acá. Sin embargo en el editor dinámico ya tengo mi imagen aquí y quiero agregar un bloque de texto me va a volver a aparecer acá arriba y lo tengo que arrastrar. Entonces puede ser un poco más de trabajo en ese sentido. Sin embargo pues puedo hacer distintas cosas con mi bloque puedo empalmarlo sobre el bloque que es algo que definitivamente no se puede hacer en el editor clásico y moverlo hasta las orillas. Entonces hay distintas cosas que son bastante interesantes ahora que bueno compensan esas otras desventajas. Tengo acá unas secciones ya preparadas. Esta primera es el editor dinámico como podemos ver aquí está la cuadrícula y por acá está esta sección similar con el editor clásico. Podemos ver que ahora nuestros bloques tienen algunas otras opciones de edición además del lapicito de editar a diferencia por ejemplo este es el bloque de texto a diferencia del editor dinámico donde si yo hago clic pues puedo editar o eliminar el bloque. Por acá tenemos esta opción de la alineación. Esto está pegado más hacia arriba pero si yo lo puedo centrar un poquito más o empujarlo hacia abajo de mi bloque tal cual. Vamos a ampliarlo un poquito para que esto se note más. Por ejemplo si yo le doy hacia arriba ya se me va mi encabezado hacia arriba pero de hecho yo podría seguir escribiendo aquí y me quedó debajo de mi bloque de botón y entonces encontramos que también tenemos una forma de enviar nuestros bloques hacia por detrás de otro bloque. Ahora me quedó este texto ya está por arriba de mi botón. Esto es solo una demostración en ninguna circunstancia recomendaría yo que tuvieras texto de esta manera por encima del botón. Otra novedad muy interesante ahora no puedo tocar el botón porque está detrás. Otra novedad muy interesante de este editor dinámico es que ahora podemos duplicar elementos eso está padrísimo y podemos agrupar elementos para moverlos juntos. Estas alternativas no están en el editor clásico al menos de momento. Voy a bajar esto un poquito. Por ejemplo en el caso de los botones o de las imágenes tenemos la opción si vamos a hacer clic en el lapicito en diseño vemos que podemos ajustar este botón o rellenar. ¿Esto qué quiere decir? Si lo dejo en rellenar quiere decir que mi botón va a rellenar toda la extensión del bloque no importa qué tan grande o pequeño lo haga. Sin embargo si le doy clic a ajustar se va a ajustar al tamaño del botón que yo haya determinado en mi diseño en el apartado de diseño para mis botones. Aquí también puedo checar la alineación del botón etc. Lo mismo para las imágenes. Aquí como ves esta imagen realmente no está llenando todo mi bloque. Tengo un poco de espacio hacia los lados. Ahora puedo optar por rellenar todo el bloque y entonces si yo empiezo a jalar este bloque se va a ir moviendo un poco como yo lo haga así. Por ejemplo lo dejo así y vuelvo a darle en ajustar. Ahora la imagen se va a adaptar un poco más pequeña porque mi recipiente está más pequeñito. Mi recomendación es que revises estas nuevas alternativas de alineación de si va arriba o abajo de si se ajusta o rellena porque si algo no te está pareciendo que cuadra en tu diseño probablemente lo vas a poder resolver de esta manera. Algo que está muy interesante con este nuevo editor dinámico es la manera en que ahora podemos centrar o mover los bloques sin necesidad del bloque de separador. Por ejemplo aquí en esta sección de editor clásico tengo un bloque de espaciador perdón espaciador no separador espaciador para empujar mi contenido un poquito hacia abajo y que me quede pues un poco más centrado con mi imagen con mi foto. Sin embargo esto puede dejar de funcionar en la vista de tablet puede causar algunos inconvenientes con el editor dinámico lo que puedo hacer es ampliar mi foto por ejemplo ahora me está sobrando aquí una fila y mi encabezado no tiene más filas hacia arriba entonces lo que puedo hacer es ampliar un poquito más esta fotografía le voy a dar al diseño en rellenar y ahora voy a seleccionar todo mi contenido texto y botón y le voy a dejar una fila por encima y una fila por abajo y ya quedó entonces centrado en relación a mi fotografía sin necesidad de hacer uso del bloque de separador de hecho ya no existe en esta nueva versión súper diferente también son las opciones al momento de editar la sección por ejemplo en el editor clásico teníamos el formato aquí podíamos hacer más angosta la sección o hacerla más alta el ancho del contenido por ejemplo ajustarlo mucho más o rellenar a toda la pantalla y bueno el fondo agregar una imagen al fondo o cambiar los colores eso sigue siendo igual en el editor dinámico el fondo y colores queda igual sin embargo la parte de formato es diferente aquí podemos ampliar la cantidad de filas hacia abajo que definitivamente no necesitamos si queremos ajustar como el espacio entre nuestros bloques podemos la cuadrícula que está separada como ves pero podemos apretarla y entonces queda como más juntito todo generalmente optaríamos por dejar un poco más espaciado esto de rellenar pantalla quiere decir que si lo tengo activado voy a tener espacio hacia arriba y hacia abajo de mi sección después de la cuadrícula si yo lo quito me ha quedado ahora muy pegadito y esto puede ser interesante para ciertos diseños así que recomiendo jugar con esto podemos también jugar con la altura y la alineación hacia arriba o hacia abajo aquí ya me quedó un buen espacio en blanco antes de la siguiente sección o pegarlo y me ha quedado arriba sin embargo centrarlo o hacerlo muy angostito como teníamos acá eso ya no existe el ancho del contenido ya no existe porque podemos pues apretarlo aquí mismo ¿no? hacer todo más cercano y moverlo de esta manera cuando te sobren filas por ejemplo tenemos aquí esto para ajustar o obtener más filas finalmente tenemos el diseño de la vista móvil lo móvil responsive que hará que tu diseño se adapte bien a los distintos tamaños de dispositivos y aquí está en mi opinión el gran cambio que introduce este nuevo editor dinámico ya que ahora el diseño de la vista móvil es bastante independiente no del todo pero bastante independiente del diseño de la vista de escritorio tener esta flexibilidad esta independencia implica más trabajo al momento de diseñar sí sin embargo también nos da más control sobre el resultado del diseño de nuestra vista móvil y esto es algo muy interesante porque sabemos que muchísimas de las visitas que recibe nuestro sitio web vienen desde dispositivos móviles así que aunque implica más trabajo es algo bastante positivo recomiendo que siempre revises entonces cómo luce tu diseño también desde la vista móvil es súper importante que cuando nos aparezca este puntito azul aquí arriba es square space recordándonos que revisemos nuestra vista móvil porque muy probablemente hay ajustes que hacer si yo hago clic puedo ver que por ejemplo como agregué primero mi texto luego agregué la imagen y finalmente agregué el botón en móvil me quedó en un orden medio extraño en desktop no se nota o sea tengo donde quiero el botón y donde quiero la imagen sin embargo en móvil tengo que hacer algunos ajustes por ejemplo quiero que la imagen me quede hasta abajo entonces haz uso de estas flechitas para bajar el contenido algo muy interesante con la vista móvil si yo agrego por ejemplo otra imagen solamente es para el ejemplo voy a agregar una imagen y la voy a colocar por ahora aquí así en móvil tengo la imagen acá pero puedo ahora que antes no podíamos tener ya dos filas en móvil y puedo tener dos imágenes una al lado de la otra esto no existe no se puede con el editor clásico hasta chiquita ahí está ahora puedo tener una imagen al lado de la otra y puedo aquí acortar mis filas en la vista móvil también para que quede como yo quiera digo esta imagen está de más pero para el ejemplo algo que quiero destacar es que si bien el orden de los elementos si yo muevo por ejemplo en la vista móvil quiero mi imagen más bien arriba arriba de mi texto puedo hacerlo en el móvil y eso no va a impactar mi diseño en desktop ok eso se va a seguir viendo igual sin embargo por ejemplo borrar elementos si yo borro este elemento en móvil se va a borrar en desktop ok ya no tengo aquí este bloque si yo en móvil por ejemplo ajusto este botón y digo que lo quiero en rellenar si voy a desktop también está rellenando esto sí impacta entonces el movimiento de los elementos no hay ningún problema sin embargo la alineación o si rellenan o no si eliges optas por rellenar la imagen o el botón o etcétera eso sí va a impactar ambas vistas entonces hay que tener cuidado con esto y ahí lo tienes un vistazo a este nuevo editor dinámico o fluid engine en squarespace te voy a estar trayendo más tutoriales al respecto así que nuevamente si el contenido te interesa no dejes de suscribirte al canal y dale pulgar arriba si este video te gustó yo te mando un fuerte abrazo nos encontramos muy pronto y recuerda sé diferente haz la diferencia ¡Gracias!